Buenas personitas de carne y hueso Seguimos Que nos hemos motivado y vamos Uno detrás de otro, vamos a probar Que pasaría Si llevamos a los aureos Contra la araña en fácil Vamos al suicidio, vamos a continuar Suicidio ya que estamos aquí un día otro Un día otro, pues nada Lo de siempre Cogemos un yuti Pobrecitos, están aquí ya lista Lista de suicidio Porque vamos Y nada, aquí tenéis los otros aureos Como podéis ver Como siempre, simplemente Son tameados al nivel máximo No tienen impronta Eso si, hacen un ruido Bueno este tiene cuatro puntitos Pero ya veis 51 armadura, no tiene impronta Son salvajes A ver que dino salvaje podemos Pues nada, vamos a Si, creo que si Entra y si no, lo acercamos la araña En gama Ya me lo tendría que saber de memoria Pero bueno Eh, si Entra, entra Vale, están en pasivo Pues nada, vamos a ver Que tal Con el buffo de líder de manada A ver si No sé Estos Tienen bastante vida 12k de vida Que está apuntando Vamos a ver Que tal sale La cosa Y el líder de manada Este Vale Nos cae ahí Bajo el agua De verdad Vaya Vale, lo que tenéis aquí montado Vamos a ver Vamos a ver Los alosaurios Eh, ye, ye, ye Que se me Que se me olvida Lo de siempre Ya está, ya está Vale Vamos a ir cargando el buffo Esperamos que se acerque Un poco más Y Agresivo Ahora vamos a hacerlo Un poco más Diferente Vamos A los A los Que no sé Yo creo que los de atrás No llegan A ver si Ahí, ahí Empiezan a rodear Un poco A la araña Vamos A ver Aunque se me ha puesto Me voy a dar la vuelta La araña de cara Ahí Bueno, bueno Bueno Con los alosaurios Que Aquí las que no Meten buenos bocados Uy, uy Aquí se ha liado Se han sepan un poco Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Que no me Me han pegado aquí Toda la bugueada Venga, venga Los aureos Estos serán Dinos Estas serán la clave O no serán la clave Ahí están Uy Venga, vamos Yo Aquí, aquí Ahí A por la araña Todos Vamos Los voy dirigiendo Que caro Si se empiezan A separar Ambos el día Sobre todo Porque mira Hay uno Con una araña Otro Con otra araña A ver Que el buffo No se vaya Bueno, bueno Que la vida Que tienen Los halos No están Nada mal Hay que reconocerlo A ver Este Que pierde el buffo Vale Ahí Bueno, no lo pierde Pero bueno La llevamos a media vida Más o menos Aún no llega Pero está en ello A ver También estoy metiendo bocajo En el duty Para quitarme Estas arañas Están muy cebados Ahí Venir aquí Ahí Ahí Todos aquí Vale Vamos a poner El buffo otra vez Uff El sonido Peta Literalmente Uff Aquí Yo creo que ha explotado Ya el sonido Y ha explotado Ya todo Al salir Tanta araña De repente Vale Tengo media vida Y estoy aquí Medio encerrado A ver Estoy controlando Un poco Si puedo salir De aquí Vamos Yuty Sal de ahí Vale Acaba de morir Uno Pero mirad Como está La araña Y el Yuty Mira como está El pobre Yuty Madre mía Vale Ya se ha vuelto A poner todos El buffo Todos ahí Donde quiero que vayáis Dejad las arañas Esas sueltas Bueno bueno Quedan 11 minutos El sonido Ha explotado Literalmente No sé si Lo notaréis A ver Yuty Y a cuánto está 6k de vida Bueno bueno Aquí Que os quiero ver Venga 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 Esta será la buena 5k de salud Buah Pero es que me pegan a mi Todas Las arañas Estas A ver Yuty Se aguanta Vamos Yuty Bueno 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 El Yuty 3.900 de vida Que hay un montón De arañas Ahí han salido Una Me está pegando A mi araña Vale no no Ahí venga Los saurios Ahí está 3.300 de vida Uy Estamos justo Ahí se ha muerto Hola Hola Se han muerto Dos A los saurios Del tirón Hola Yo tengo aquí Ya Me la van a liar Si El Yuty Está A puntito Y no sé Si me va a dar Tiempo Bueno Bueno Me ha dado tiempo A subirme Corriendo A otro Literalmente Corriendo Lo malo Que el buffo De Yuty Ya se pierde Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Yuty Dejaros Poner las arañas Sueltas Y pegarle A la grande Madre mía Esto De tantos numeritos Me va 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 Petadísimo Esto Ahora mismo Vamos Ocho minutos Mira como está La araña El dino Está a 4k Wow Eso me ha dolido Esa Me ha dolido Está La araña Hasta 12.000 De vida No me lo puedo creer Cabrones Pero dale La puta araña Dale La araña Vamos Romper ahí Romperos los dientes Los dientes Los dientes Los dientes Vamos Vamos No Vamos 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 2700 1k 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 2k No me lo puedo creer No puede ser El alosaurio Es la clave Los alosaurios No me puedo mover Está todo bugueado Pero no pasa nada Bueno Hemos dejado todo esto lleno de mierda Pero bueno Claro No sé quién ha sido El que lo ha rematado Mirad todas las mochilitas Alaneo Ah vale Estos de alaneos Vale Bueno Alguno tiene que ser De alosaurios Mira Esta es de un alosaurio Pero ahora la montura Ahí se quedan todas Total Eh Bueno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hemos conseguido matar la araña En fácil Con alosaurios Y aún así Han quedado 5 alosaurios No me lo puedo ni creer Eso sí Están los pobres Más para allá Que para acá Pero bueno Porque están todos A menos de 2k Mira Esta está a 3k Bueno 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 Relajados Relajados Tranquilos Tranquilos Dejar al pobre Fiomia Que culpa tendrá Madre mía Sanmotiva Para allá Venga Pues nada Ya hemos visto Que con alosaurios Salvajes De nivel máximo Hemos podido hacer La araña En fácil Eso sí No la hemos visto Vamos Jodida No lo siguiente Ya habéis visto Me han matado yuti He tenido que cambiar A un alosaurio Pero bueno Si subís La vida De los yutis O el ataque De los yutis Yo creo que sale rentable Lo de los yutis Con impronta Y todo La verdad es que Me ha sorprendido Porque nadie va con alosaurios Que yo sepa A la araña Todo el mundo Megaterios Rex Pues mira Ya tenemos un dino Que podemos criar También Para hacer la araña Aunque sea En fácil Por lo menos Para desbloquear El replicator Y nada Que muchas gracias Por ver el vídeo Y que ya nos vemos En el próximo vídeo Probando otro dino Diferente A ver si encontramos Algunos tipos Alosaurios Porque estos Que con la vida Que tienen La verdad es que No me han disgustado Nada Pues nada Que nos vemos En el próximo vídeo Hermosos y hermosas En el próximo vídeo